9% de 400, primero va el 9, por ciento significa sobre 100, D es multiplicación y ahora 400, como hay multiplicación cualquiera de estos de arriba se puede simplificar con el de abajo, acá como 400 termina en 0 se va un 0 del final con un 0 del final acá, otro con otro, queda ahora 9 por 4 36 y entre 1 36 y ahí termina, recuerde que los ceros tienen que estar al final y fin. Gracias.